Alrededor de la 0900 hemos recibido a través del 0800 de la municipalidad una amenaza de bomba, aparentemente por lo que manifestó esa persona sería un ex empleado despedido, está bajo la investigación, bajo la denuncia que se realice y es todo lo que recibimos a través de ese número con esa amenaza. Él dio nombre, apellido y hasta creo que el número de documentos puede ser. Eso es parte de la investigación que está plasmada en la hoja de ruta que se va a presentar ante las autoridades. ¿Cuál es el protocolo, Zapata? El protocolo es la evacuación en un lugar seguro, sobre todo todas las autoridades, todos los funcionarios y los empleados municipales, entre ellos el intendente. También el consejo municipal. Y el consejo municipal, claramente, porque es parte del edificio, del palacio municipal. El salojo de la municipalidad y del consejo se realizó con total normalidad y con mucha participación y responsabilidad por parte de todos los que trabajamos en el municipio. ¿Se ha hecho la denuncia en el MPA? Así es. El fiscal de la municipalidad era la denuncia correspondiente. ¿Qué se sabe sobre el llamado en sí? El llamado, lo que dije, es aparentemente por dicho de la persona que llamó, era un empleado despedido, enojado, que amenazó poner una bomba en el municipio. Esto es lo que puedo decir. ¿Esta persona realmente trabajó en el municipio? Esto es lo que puedo decir. Será una denuncia y será parte de la investigación que se realizará en el Ministerio Público.